Muy buenas a todos, soy Heldo, que estamos en Minecraft 1.7.2 Vamos a ver un mod Un mod que añade unos cuantos bichos Bueno, unos cuantos enemigos Sí, algunos no son hostiles Pero bueno, como estos de aquí Que no son hostiles Pero bueno, me he hecho aquí un super ring Porque hay algún bicho que es un pelín problemático Así que me lo pongo aquí Voy a ponerme gamemode 0 Vamos a ver Se ha cortado la música con lo que molaba Farmer Este tío se supone que Va construyendo granjas o algo así ponía Bueno, tenéis el link en la descripción, ahí lo pone bien Pero bueno, al matarlo nos puede dar Aparte que nos pegan Solo si les atacamos Nos dan trigo, no siempre, eh Siempre nos dan, pero bueno Lambert Jack, que sería el leñador Este se dedica simplemente a talar árboles No sé por qué Pero no hace nada Se supone que nos puede dar madera Vamos a matarlo, ahí está Ah, y palitos también, eso no lo sabía yo Vale, conseguí un super logro Eh, el minero Que este se supone que nos lo podemos encontrar en las minas Y que se pone a picar el suelo El problema es el susto que te puede dar este bicho O sea, tú vas tan tranquilo y te encuentras Este Que a ver, no se parece a Herobrine como tal Pero da muy mal rollo Este nos suelta carbón Tampoco quita mucho, eh También es que voy todo de diamante Pero bueno Este de aquí Chan, chan, chan Snots Vas a crear Minecraft dentro de Minecraft Lleva la capa, ¿no? Bueno, un intento de capa No es como la capa Pero está bastante bien Mola un montón como lo han hecho Cuidado porque este lleva espada de diamante Y este mete bien, eh Este nos puede soltar manzanas Eso iba a decir Bueno, vamos a comerla en la ya que estamos Pero bueno, estos están bastante bien El problema son los que vienen ahora El psicópata El psicópata El problema que ya he visto Ese es un minero Y no está en ninguna cueva Bueno, es que también salen por fuera Pero bueno El psicópata Este es el peor O sea, el peor de todos Te ataca Pero es que te ataca como a distancia Es muy raro Aparte que la skin mola un montón Mira eso ¿Veis? Nos está pegando y estamos súper lejos Es un poco raro Pero bueno Madre mía, qué mal Y el problema Viene con este El suicide bomber Este no pasa nada O sea, muy buen rollo El problema es que cuando le das el mínimo golpe Explota Y esto tengo que añadir el mod En realidad, no añade más Este está lleno de mineros, eh Pero bueno Van saliendo por ahí Y hay algunos Como habéis visto Sobre todo el psicópata El psicópata es el peor, eh Más que nada porque Aparte que iba todo de diamante Y me estaba quitando bastante vida El hecho es que No sé por qué Pero ataca desde súper lejos Entonces vamos a buscar A ver Porque creo que por aquí He visto antes uno Pero claro Vete a saber tú Dónde está ahora este A ver Vamos a ponernos Una Ahí Vamos a ponernos esto Vamos a ver si lo encontramos El hecho es que He hecho el ring ese Precisamente Para que no me No me tirara el agua Pero creo que lo voy a sacar Yo por aquí Y ya está 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 muy loco el psicópata, eh Aparte que Mola un montón, eh Como está hecho Está súper chulo Eh, psicópata Eh, los pantalones Me los he puesto, sí Vale Vale Vamos a poner Cero O sea, mirad lo lejos que estoy Aparte que me quita un montón, eh Como digo Vamos a Mira, vamos a alejarnos Es que quiero que lo veáis bien Desde donde ataca Mira, nos está atacando, eh Y mira dónde está El puñetero Estás como una cabra No, bueno Tu cara ya lo dice Aparte que los brazos Supongo que sea Porque hace como que Los tienen atados, ¿no? Ostras, qué miedo das, tío ¿Qué? ¿Ahora qué? Ahora estoy creativo Ya no me puedes pegar, eh Vale, esto es lo que estaba buscando ahora Solo dos, eh Eso es un poquito caca Pero bueno Eh, hay muchas veces que Vemos suicide bombers de estos Pero Hay cinco a lo mejor Entonces le das un golpe a uno Y explotan todos Que Eso es un poquito caca, eh Pero bueno Está bastante bien el mod La verdad es que me ha gustado Sobre todo El psicópata ese Joder Mola un montón Pero eso ¡Eh! ¡Eh! ¡Wii! Party rock Como me gustan esas cosas Super bugs Pero bueno Y nada Este es el mod Un mod como veis Bastante simple Que añade estos bichos Algunos que dan más miedo Que otros Pero bueno Eh, tendréis el link en la descripción Eh, hay que descargar dos Hay, es el mod Y otro que es Grim 130 y algo No, se llama Grim 3 2 1 2 Tienes que descargar eso Y el mod Que tenéis los dos links En Bueno, tenéis el link en la descripción Y desde ahí podéis descargar ambos Pero bueno Este es el mod Eh, como habéis visto Pues no está mal Pero bueno Añade algunos bichos Para hacernos lo más complicado El psicópata es que es imposible O sea, te ataca desde 20 bloques de distancia Pero bueno Eh, este es el mod Bastante chulo, como digo Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis El link favoritos Que me ha venido un montón Tenéis el link en la descripción Como digo Es para 1.7.2 Y nada Esto ha sido todo Y hasta otra Chao